Música Todos tenemos en nuestra casa un cuadro, una naturaleza muerta, un bodegón, el retrato de la abuela, hasta la última escena, bueno, o la réplica de la última escena. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un cuadro de más de 400 años de antigüedad? Esta es La Dolorosa. Un cuadro pintado en el siglo XVI por el gran Luis de Morales, también conocido como El Divino. Pues imagínense que hoy por hoy está en una de las paredes del apartamento de un señor llamado Roberto Ancísar. Mi abuelo Jorge Ancísar le entregó el cuadro a su hija Isabel. Ella fue quien me entregó el cuadro. ¿Dónde estaba La Dolorosa antes de que la tía Isabel se la diera a Roberto? La historia se remonta al año 1819, por los días de la independencia de Colombia. Como consecuencia de este hecho, las familias de ascendencia española tuvieron que salir del país porque los criollos los tenían asediados. Una de estas familias fue la del señor José Francisco Ancísar y Juana Bernarda Basterra, padres de un colombiano muy importante, del señor Manuel Ancísar. Ellos tienen que huir hacia Cuba. Ellos creían que llevaban monedas de oro para pagar el transporte hasta Cartagena y al mirar no llevaban sino cubiertos, unos cubiertos de plata. Y ahí es donde tienen que pagar con La Dolorosa. O no tienen, pero lo hacen. Entregan La Dolorosa como pago. Ellos huyen en Champán. Don Ciforoso García es el dueño de la compañía Los Champanes. La huida les causa mucho sufrimiento. Parte de la familia muere en el trayecto. Cuba es un hervidero intelectual de españoles cercanos a las ideas republicanas, españoles cercanas a las ideas liberales, españoles antimonarquistas. Es allí donde Ancísar tiene una relación con las corrientes del pensamiento liberal moderno. Y se gradua de abogado allá en Cuba. Participa en la comisión coreográfica, la expedición que dirige Agustín Codazzi. En su participación allí nos va a dejar unas memorias que son uno de los textos más importantes del siglo XIX que se llama Peregrinación de Alfa. Alfa es su seudónimo. La Universidad Nacional es un proyecto de la mazonería. Por esa razón, porque Manuel Ancísar es el padre de la mazonería en Bogotá, el que Manuel Ancísar se ha escogido como rector. A los dos años Manuel Ancísar renuncia como rector porque hay una presión total del Partido Liberal para que la Universidad Nacional se constituya en un brazo ideológico del Partido Liberal. Ancísar plantea que no, que lo que hay es libertad de cátedra, eso es lo que es la Universidad Nacional. Él obviamente participó en otras cosas, tenía su periódico neogranadino, estuvo activo en diplomacia. Mi abuelo estuvo tratando de averiguar en dónde estaba el cuadro. La dolorosa en ese momento era de la mamá de don Álvaro García, descendiente de un sinforoso, y papá lo recupera. Tenemos que estar muy agradecidos con el cuadro, que es la razón por la cual logramos perdurar y existir. Me dolió mucho salir de él. Tomé la decisión porque el tiempo va pasando. Mi hijo Pablo seguramente será quien herede el cuadro más adelante en la vida. Todos tenemos cuadros en nuestra casa, pero no todos tenemos un cuadro que haya salvado a toda una familia. Gracias a la dolorosa, hoy podemos hablar de Manuel Ancísar, un hombre que ayudó a escribir la historia de este país. Su legado está en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia